Hola, buenos días, son las 9 y 26 de la mañana, programa Horizonte, hasta el domingo. Lunes 20 de marzo de 2023, los castillos embrujados más famosos de Europa. ¿Qué puedes visitar? Descúbrelos, castillos más embrujados de todo el mundo, castillo de Conde Drácula, castillo de Bram, historias y leyendas del castillo de Bram, de DTN. Vídeo de la visita al castillo de Bram, o castillo de Drácula. Hay leyendas, y todavía existe el castillo de Drácula, y la tumba de Drácula, también existe, en el cementerio. Drácula es de Transylvania, es de Transylvania. Vale, este es el tema de hoy, castillo de Drácula, Transylvania. En las películas se ve que el Conde Drácula, en las películas, el verdadero Conde Drácula, y el Dráculo, Drácula amoroso. Vale, que este es el tema de hoy, los castillos embrujados más famosos de Europa, que puedes visitar, descubre los castillos más embrujados de todo el mundo, castillo de Conde Drácula, castillo de Bram, historias y leyendas del castillo de Bram. También hay una película, como se dice, entrevista al vampiro, eso sí, película que he visto yo hace tiempo, por Brad Pitt, y el otro no sé cómo se llama, ¿vale? Pues este es el tema de hoy, castillo embrujado, de Conde Drácula. No, vamos a poner castillos embrujados. Ya está, este es el tema de hoy, programa Horizonte. Tú sabes que Horizonte siempre habla cosas de misterios, pues esto es un misterio, ¿vale? Esto, hoy son las 9 y 29 de la mañana, lunes 20 de marzo de 2023, con el tema, los castillos embrujados más famosos de Europa, que puedes visitar. Descúbrelo, castillo más embrujado de todo el mundo, castillo del Conde Drácula, castillo de Bram, historias y leyendas del castillo de Bram. También se puede investigar la tumba de Drácula, por lo que yo he visto yo en YouTube, uno haciendo reportajes sobre la tumba de Drácula, que en la vida real hay tumbas de Drácula. Aunque él viva mil años más, pero es, él muere, él muere. Si el clavo no está acá en el corazón, él muere. Por eso es la tumba de Drácula, en el cementerio, en el cementerio olvidado. Pues este es el tema de hoy, de Horizonte, porque Horizonte siempre se habla de misterios y cosas así, ¿vale? Pues espero que les guste el programa de hoy, Horizonte, el tema de hoy es, los castillos embrujados, ¿vale? Eso es el tema de hoy. Eso está aquí. Solo es un fiquito, ¿ves? Solo es un fisco. Esto hay que publicarlo ahora, cuando yo acabe el programa Horizonte. Horizonte de 9 a 10, con otro tema de 1 a 2, antes era de 2 a 3, pero mejor para mí así, para comer tranquila. De 1 a 2. De lunas a viernes de 9 a 10, y de 1 a 2, y los demás días, es con fotos y textos redactados. ¿Vale? Espero que les guste el programa de hoy, Horizonte, el horizonte siempre es un misterio. ¿Ves? El tema de hoy es, los castillos embrujados. Y pongo de castillos embrujados, más famoso de Europa, que puedes, que puedes visitar, descúbrelos, castillos más embrujados de todo el mundo. Castillos del Conde Drácula. Castillos de Brán, historias y leyendas del castillo de Brán, de DTN. Vídeos del visitar al castillo de Brán, o castillo de Drácula. ¿Vale? Ese es el tema de hoy. Los castillos embrujados. Vamos a poner, castillos embrujados de Drácula. Ya está, ¿vale? Nos vemos a la 1 con otro tema. ¿Vale? Nos vemos a la 1, 1 y cuarto más o menos, con otro tema. Ya nos veremos más tarde, ¿vale? Porque son las 9 y 32 de la mañana. Para las 10 de la mañana. Ya nos veremos a la 1, ¿vale? Con otro tema. Chao.